señores emprendedores otro tema importante que quiero que hagamos una gran diferencia porque muchos de los empresarios dicen mandé a mi hijo a harvard mandé mi hijo a la mejor universidad en colombia la mejor universidad en méxico y la verdad ya han venido a estar aquí a trabajar conmigo y no hemos tenido resultados como tal de lo que queremos que él haga entonces aquí les traigo unas pequeñas diferencias entre una educación latina y entre los programas que ofrecemos en san matías y presten mucha atención porque la educación latina te enseñan a ser empleado mientras que aquí te enseñamos a ser líderes o emprendedores y te decimos cómo hacerlo te llevamos de la mano y te ponemos todo en bandeja de plata en la educación latina debes conservar tu empleo para eso te educan que es lo más importante en la vida aquí te enseñamos a construir infinidad de proyectos de cero a los que tengas capacidad mental aquí no hay límites si cosas que realmente transforme la vida de los seres humanos y proyectos que generalmente impacten a cualquier comunidad pasar de una empresa a otra más grande es uno de los legados de la educación latina si eres un comercial y te llaman a otra empresa para ser el gerente comercial de la otra mejorar el puesto o una empresa que factura un millón de dólares para otra empresa que factura 10 millones de dólares ese es el concepto de la educación latina nosotros te enseñamos a construir tu proyecto de cero a ser una mega empresa te entregamos absolutamente todas las herramientas en la educación latina aprendes tabús y aprendes paradigmas cosas que si te sales de ese enfoque lo vas a hacer mal y aquí un momento aquí te vamos a enseñar a desaprender lo que aprendiste en esta escuela latina para poder escalar y poder ser más ambicioso como tal para que ibas como un rey como reyes como extraterrestres recuerda que el 9 por ciento de la población global es emprendedora el otro 91 por ciento es gente del común o sea el 91 por ciento nos mira nosotros ese 9 por ciento como gente rara como gente extraterrestre es muy difícil crecer lo importante es mantenerse es lo que dice la educación latina acá en san matías group te enseñamos a dominar un mercado volátil ambiguo incierto y complejo así señores que ustedes se eligen donde quieren estar bienvenido siempre a su compañía san matías group consult y la business service el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad tiene y y y y y y Gracias.